La urna del santo italiano Juan Bosco, que contiene sus restos y reliquias, llegó a la catedral de Huancayo y fue homenajeada por diversas personalidades. Después de visitar Puno, Cusco, Alequipa y Ayacucho, la urna con la reliquia de San Juan Bosco llegó por primera vez a Huancayo, el cual días antes estuvo de visita por distintas sedes de la congregación salesiana y se extenderá hasta el 7 de abril por Lima, Callao, Guaraz y Piura. Después de ser homenajeado, los restos de Don Bosco recibió un reconocimiento en la explanada de la Municipalidad Provincial de Huancayo, lugar donde diversos fieles se apersonaron al escenario para ver por única vez al santo. El burgomaestre de la comuna Huanca, junto a sus regidores, dieron la bienvenida a este personaje con el cual la juventud se identifica. Luego de unos cuantos minutos, el vehículo que trasladaba el cuerpo se dirigió hasta la catedral de Huancayo, donde en medio de un desorden de los fieles bajaron la urna, siendo recibida por diversas autoridades, entre ellos el monseñor Pedro Barreto Jimeno. Quiero acoger públicamente la reliquia de San Juan Bosco, maestro, padre y amigo de la juventud, que Dios nos concede hoy día la alegría de tenerlo aquí entre nosotros. En la catedral se le ofreció una misa y finalmente fue paseado por algunas alfombras que fueron elaboradas por distintas personas. Entre tanto, en el Colegio Salesiano también recibió otro homenaje. El viernes 26 de marzo la urna llegará a la Catedral de Lima, donde se celebrará una eucaristía presidida por el Cardenal Juan Luis Cipriani. Luego esta será trasladada al Oratorio Salesiano del RIMAC y a la Basílica de María Auxiliadora. El viernes 29 de marzo se dirigirá al Callao para luego visitar Magdalena y Breña.